Buenas chicos bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a hacer otra cosita guay en el coche vamos a pintar lo que son las pinzas de freno chicos y vamos a usar una pintura que ahora voy a mostrar vamos a usar también el primer para antes pero no le vamos a echar laca os vuelvo a decir que voy a utilizar las cosas más baratas que se pueden que se puedan usar vamos no vamos a usar unas cosas que sean extremadamente caras sino una pintura no muy cara que sea buena la imprimación y aparte también tengo dos cosas que van a ser un tornillo antirrobo que es una cosa muy fácil de poner ahora lo vais a ver y también los embellecedores de la junta de la rueda pero para este vídeo venga por aquí tenemos alguien aquí especial que es que me va a ayudar a grabar o sea a sujetar la cámara y aquí tenemos a metro star os dejaré aquí su canal para que lo veáis si no lo conocéis se dedica a temas de informática ordenador software móviles aplicaciones todo eso primeramente vamos a desmontar la rueda bueno chicos estos serían los materiales que vamos a usar esta sí la pintura lo vamos a pintar de este color amarillo no es un amarillo si muy brillante es un amarillo si un poco anaranjado aquí se ve bonito ahora lo vamos a ver cuando esté vamos a usar este primer vale para antes de la pintura también le vamos a dar un poco de lijada para que agarre bien pero no vamos a usar laca vale estas dos cosas vamos a usar estos son los tornillos que son antirrobo vale que le vamos a poner uno le vamos a cambiar la tapa por estas negras tenemos una crisis la vamos a poner negras y aparte en la pinza porque a mí no me gusta ponerle el tema este que le pone mucha gente que es un cubre pinzas y el cubre pinzas no me mola porque se cae al final se cae le vamos a dejar la pinza que tiene pero hemos pedido unas pegatinas amg que aquí la tenemos y se la vamos a poner una vez que esté seca vale prefiero esto a ponerle un cubre pinzas chicos pero bueno nos vamos a liar con el tema cuando termine el vídeo todos los materiales que voy a usar aquí os voy a dejar el enlace en la descripción por si alguno lo queréis vale la rueda ya la tengo floja vamos ajustado los tornillos vamos a poner el gato muy importante chicos el gato yo supongo que todo el mundo sabéis coger un gato vale pero para el que no lo sepa el gato tiene que ir enganchado en la parte del coche donde hay un hierro a ver dame la cámara mira mira por aquí abajo aquí por ejemplo esta zona este hierro chicos ahí es donde tiene que ir el gato no lo pongáis aquí máquina porque mucha gente yo he visto que lo ha puesto aquí y se ha cargado lo que es la la moldura esta pues hay que ponerlo en el hierro tanto hay un poco donde está el hierro vale y ponéis aquí el gato siempre chicos el coche con el freno mano echado la marcha metida y siempre en un sitio que esté llano vosotros primero lo veáis antes de echar el freno mano y la marcha por ahí el coche que no se mueva que esté plano porque si está en pendiente y eso ya lo estáis liando así que ahora levantamos aquí tampoco hace falta que lo levantéis a tope vale con levantarlo lo mínimo que la rueda ya gire y pueda salir sobra no hace falta levantar esto a tope vale ahí estaría ya vale este sería el límite que la rueda gira ahora vamos a quitar los tornillos esto es fácil esto es quitar un tornillo aquí le vamos a poner un antirrobo vale vale pues ya saldría la rueda ya la tendríamos fuera y ahora esto mira aquí esto es lo que vamos a cambiar por el negro vale a ver si ha ido super lejos esto este lo vamos a poner por los nuevos que son estos que son el negro chicos de ese día el negro porque como el coche es negro pues le da como un tono más no pegaría como algo más además que estos están ya para tirarlos vale pues le vamos a poner el negro aquí ya me he enterado de todo abajo también no está metido? debajo si, ahora si bueno pues ya está esto en negro que se ve mucho más yo lo veo más bonito porque así pica con la con la estética del coche bueno chicos pues vamos a venir aquí antes que nada le vamos a dar un poco con con lija vale para para que agarre mejor la pintura y así quitamos los restos que tenga de grasa chicos sobre todo hacer mucho hincapié aquí en la parte que se ve porque lo otro ya puede que está que esté peor pintado pero a nosotros lo que nos interesa es lo que se va a ver o sea esta parte vale y vamos a esperar a que seque bueno chicos hemos sometido el paso de lo que es empapelar el tema para que no os rayéis mucho porque tiene un ratito pero tampoco hace falta empapelar todo vale con empapelar solo la parte que está cercana a lo que es la pinza ya está porque nosotros vamos a pintar de aquí para pintar el coche vale vamos a pintar a una cosita a una distancia así vamos a pintar más así que tampoco hace falta empapelarlo todo lo que sí tenéis que tener cuidado son por los orificios donde están las pastillas que esto si tiene que ir empapelado chicos porque aquí van los cables más las pastillas y puede ser que no frene pero aún así no pasa tampoco nada a lo mejor no frena al principio pero al final se va la pintura y sigue frenando pero lo suyo es que lo tapéis así bueno vamos a echarle primero dos manos de pulimento vamos a echarle dos manos de pulimento al principio vale de pulimento no de primer o sea de imprimación para que agarre la pintura una vez tengamos esto le echamos lo que son las manos de pintura bueno pues vamos a empezar como ya he dicho una distancia más o menos así y no una pasada fuerte vale sino una pasada leve porque es la primera capa vale con esa sobraría ahora nos paramos un poquito que seque esa capa y le damos la segunda y luego ya empezamos con la pintura esperamos a que se seque y le ponemos la pegatina la rueda y a ver qué tal se queda bueno chicos pues vamos a darle ya le hemos dado la segunda capa de primer no necesita más y vamos a darle la pintura la pintura tenemos que agitarla bastante que se mezcle bien y comprobamos antes ahí está y vamos a empezar pasadas cortas vale ok y y y vale chicos pues esa sería la primera mano ya habría que esperar a que secara esa mano y ahora le damos la segunda yo siempre doy dos manos hay gente que le da tres manos si veáis que la segunda no se queda bien le dais una tercera pero siempre así pasada corta empezamos desde dentro para afuera de dentro para afuera porque si empezamos desde fuera para adentro chicos mira si empezamos desde aquí para adentro vamos a llenar esto de pintura y esto no lo hemos papelado así que lo suyo es que empecemos de aquí para afuera y no vamos sacando la pinza de aquí para afuera esto de arriba para abajo y de aquí de dentro para afuera y ya está vamos a esperar a que seque eso y le damos la segunda ya después de haber esperado otros 20 minutos que hemos esperado ahora vamos a proceder a dar la última pasada vale y vamos a empezar desde dentro cogemos desde dentro para afuera aquí chicos lo suyo es que os pongáis una mascarilla vale máquina yo es que en este caso no tenía nada aquí ahora mismo y ya está pero lo suyo es que usáis una mascarilla en serio tampoco es que sea mucho vale pero pero sería lo normal vale y como he dicho pintamos siempre de cara a lo que tenemos presentado vale bueno chicos pues esto ya estaría ahora esperamos a que seque no le vamos a dar llamar cogemos y cuando vayamos a terminarlo lo volcamos tiramos hasta que salga blanco para así quedar quitar el exceso de pintura y poder usarlo de nuevo con un bote de estos tenéis para pintar las piensas 20 veces vale que os sobra bastante ahora aquí yo como le doy dos capas vale con esta segunda capa le da un poco más de spray pero ya no le voy a dar más os saques y aun a ver que esto está seco vamos a proceder a pegar lo que es la letra en la parte frontal así que vamos a despegar esto porque es tipo carcamonía o sea le vamos a quitar el plástico y vamos a pegarlo aquí en esta parte porque ya tenemos la pintura seca así que yo supongo que es tipo carcamonía vamos yo supongo que ahora saldría aquí le tenemos que echar una poquita de agua poner encima el papel que tampoco vamos no hay que regar entero de la marca de agua la que? que le quite la cinta al agua que no salga el lajaro ahora lo mejor es esto chicos así no nos pasamos de agua mojamos un poco el dedo vale con eso ya estaría entonces ya lo haríamos perfecto pero yo creo que vamos a quitar eso y no se va a quedar la letra no sé por qué pero bueno me da la sensación os quería enseñar la pegatina que vienen tres por si la cagamos vale tenemos una de repuesto y la otra más chiquita son para la pinza de atrás que la de atrás es más chica que ésta no sé es más chiquita bueno vamos a intentar quitar esto esto se viene chicos esto otra cosa yo lo digo como es no podemos pegarle el tiro en algo así o sea hay que hacerlo con una precisión totalmente despacio despacio porque si no se nos viene todo vale he comprobado que aquí se me viene aquí se me viene la parte de abajo no sé por qué pero se me viene eso ha agarrado así que si se nos viene pues hacemos la misma función echamos una poquita de más agua vale o sea mojamos más el tema y ahora y ahora está ahí puesto chicos bueno lo hemos puesto en plan chungo vale debería de haber estado haber estado un poquito más para acá más para afuera pero bueno no está mal vale si lo ponemos para afuera lo que es el logotipo este se nos viene para se nos queda aquí en el borde vale yo he cogido así no está mal pero la para mi gusto se queda un poco más para adentro ya en la otra intentaré sacarlo un poquito más para afuera aunque esto se se venga más para acá y así no se queda la tan tan metida para chicos vamos a proceder ahora al montado de de la llanta tenemos aquí mucha basura pero lo vamos a recoger todo bueno y el caracol por aquí teníamos un invitado antes o sea un caracol superenorme se ha ido que era la mascota del vídeo pero se ha ido me parece bueno vamos a montar la rueda bueno pues vamos vamos a montar esto estos y ahora para montar la rueda chicos hay que buscar el agujero y ponerlo justo encima del agujero que yo creo que ahí estaría creo chicos esto es una cosa así es laboriosa vale pero pero si nos gusta hacer nosotros las cosas dejar el coche personalizado a nuestro gusto a nuestro gusto pues está guay vale pero es algo que nos lleva tiempo aquí la cosa sería apuntamos uno de un borde después y nos venimos después por ejemplo nos vamos al al lado opuesto vale para que la rueda se vaya centrando también le voy a poner unos centradores que los tengo pedidos ya los enseñaré pero los centradores van a ser solo para ruedas traseras porque tengo una poca de vibración y eso ayuda a que el coche no no vibre tanto así que ya enseñaré los los centradores cuando cuando me venga y os diré la medida de los que son por si vosotros también tenéis una llanta de 119 y veis que vibra un poco pues os lo enseñaré y ahora vamos a poner aquí otro tornillo y el último chicos les vamos a poner el que los que hemos comprado de seguridad ya que tenía esta llanta pero no tenía canillo de seguridad esto se me ha ido un poco y la pintura y eso que lo empapelado no sé por qué pero se me ha ido un poco la pintura en el disco no pasa nada no tenéis que darle con disolventes no tenéis que darle con nada en el momento que frenáis una poca de veces se va a ir y Gracias por ver el video.